Hola y un gusto saludarte nuevamente y un saludo de parte de toda la comunidad de Fundación Católica Libertadores, que trabajando cada semana y en equipo podemos llegar hasta ti y tu familia. Si tú no solamente quieres recibir los mensajes por video, sino que quieres que se te acompañe con predicación en tu grupo, parroquia, o tienes un evento de evangelización y podemos servirte, lo haremos con mucho gusto. Contáctanos con la información que aparece al final del video. Hoy el Evangelio de Lucas capítulo 3 versos del 10 al 18 nos habla de que gente de muchos lados y de diferentes tratos social o realidad venían en busca de Juan el Bautista para recibir consejo. Venían publicanos, soldados y debió de ser gente de todo tipo, comerciantes, ricos, pobres. Ellos le pedían consejo y él les daba instrucción práctica para su vida diaria. Llegaban a él gente de toda Judea y Jerusalén. La palabra dice que el pueblo estaba en expectación de cada paso que daba y cada cosa que decía. Juan era un personaje de suma influencia en su generación. Impactó a sus contemporáneos, pero todo ello era con un motivo. ¿Y sabes cuál? Era preparar el camino para Jesús. Ahora, pongamos de fundamento lo que dice Primera de Corintios capítulo 3 versos 6 que dice, el crecimiento lo da Dios. Lo que quiero decir es que Juan estaba en ese nivel de influencia, consejo y liderazgo porque Dios así lo había querido y era necesario. Primer paso, y es que todos somos de influencia en la vida. Unos para bien, otros para mal. Eso lo decides tú. Pero todos tenemos cierto grado de influencia sobre nuestro alrededor. Pero para que Juan pudiera llegar a ese nivel donde toda la región y todo tipo de gente buscaba su consejo, debió también ser, porque había puesto de su parte. Juan, antes de ser de influencia para todos y toda la región, debió empezar a ser de influencia donde crees tú. En su casa, en su familia, en su barrio. ¿Y sabes por qué? Porque qué clase de testimonio y dirección podría dar Juan si primero no empezaba por su casa? ¿Quién le iba a pedir consejo a él y su familia si ellos estaban peor que los que pedían consejo? Habemos muchos a los cuales queremos que Dios nos dé el crecimiento, la influencia y liderazgo ante multitudes. Pero recuerda que antes de poder serlo, deberás empezarlo a ser por tu casa, tu familia y tu barrio. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. La mejor predicación para tu familia será tu testimonio. Ahora, Juan estaba por poder llegar a ese nivel de influencia, pero debió aprovechar cada plataforma y oportunidad para hacerlo correcto. Debió hacerlo bien desde niño, debió hacerlo bien desde joven hasta poder llegar ahí. Si tú quieres que Dios haga prosperar tu vida y puedas ser usado para influenciar a las personas, para llegar a Jesús como Juan, deberás estar consciente que deberás aprovechar cada paso, cada oportunidad que Dios te dé, aunque por el momento parezca pequeña. Los más grandes evangelizadores en alguna ocasión tuvieron que acomodar sillas, barrer salones, acomodar bancas. Presidentes de las naciones antes de serlo, debieron empezar por ser ayudantes de alguien más o consejeros. Su palabra dice que quien es fiel en lo poco será puesto sobre de mucho. Aprovecha cada una y la primera oportunidad donde tendrás que hacerlo bien es tu realidad, donde a ti te tocó vivir. Sí, esa familia donde a veces piensas que eres adoptado. Sí, en ese trabajo donde a veces no te reconocen lo que haces. En esa escuela donde a veces te sientes incómodo. Sí, también con esa situación económica que a veces te hace sentir limitado. Hazlo bien desde allí. En la Biblia vemos que Dios utilizó a hombres, pero les enseñó a hacer lo correcto desde donde estaban. José siendo un esclavo en la prisión, Pedro siendo un pescador, David siendo un pastorcito. Jesús desde un presebre y creciendo como carpintero. Donde naces no es lo importante, sino donde mueres y cómo lo haces. Era tanta la influencia de Juan que todo mundo estaba al pendiente de lo que hacía y lo que decía. Cuando tú empiezas a ser de influencia para los demás, debes estar consciente que debes cuidar lo que haces y dices, porque la gente está observando. Es por eso que si tú quieres ser un influenciador del evangelio, deberás caminar con integridad, con ejemplo y con pureza de intenciones. En primer lugar, porque la gente te está viendo. Y segundo, porque si no serás un líder incongruente, que dice una cosa y hace otra. ¿Tú por qué crees que la gente le pedía consejo a Juan? Porque Juan era una persona sólida, era una persona íntegra, ejemplar y de intenciones limpias. En Lucas capítulo 7, verso 28, Jesús dijo que antes de Juan no ha existido un profeta mayor que él, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Juan fue el más grande profeta del viejo testamento, pero el propósito nuclear de Juan fue preparar el camino para Jesús. Después de que Jesús anunció el reino, todos llegamos a ser más grandes que Juan. Lo que quiere decir que el trabajo de Juan fue bien hecho. ¿Y sabes por qué? Porque fue capaz de ayudar a que las generaciones posteriores fueran más bendecidas y mejor que las pasadas. Todo líder, consejero o influenciador del evangelio, debe tener bien en claro que deberá buscar que la próxima generación, los que vienen después, sean mejores que él y lleguen más lejos y sean de mayor bendición que hasta lo que ahorita se ha hecho. El mismo Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes harán obras las más grandes que las que yo hice. Gracias. 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 Gracias.